hola qué tal soy sandial cocina hoy les voy a presentar cómo se hacen normalmente los tacos en japón porque solamente llegan productos importados de eeuu a japón o hasta apenas hace unos meses atrás solamente tenemos productos importados de eeuu como este tacos kit o el paso que contiene unos tacos que son son tacos ya sabemos todos los de méxico que son bien como unas tostadas también tiene una polvo para temar el sabor de tacos entre comillas y una salsa que no pica absolutamente nada pero así es como lo venden en japón así que les voy a enseñar a cómo prepararlo es como un vídeo asmr ya que este vídeo lo utilizar para un vídeo de el canal de santiahel donde va a poner la prueba entre tacos mexicanos en japón contra tacos entre comillas mexicanos en japón pues como todos sabemos que tenemos que poner un poquito de cebolla picadita aplicamos y ahora ponemos a fray el aceite en un sartén ah ah vamos a poner más o menos entre 500 y 300 gramos de carne molida esta carne molida de res con cerdo y la voy a mezclar un poquito hasta que el color cambie totalmente una vez que el color haya cambiado le voy a poner el polito que viene dentro del quito por supuesto destaca muchísimo aceite así que te recomiendo que con un papelito vamos a absorber todo el aceite que tengamos extra para que no estén tan acidoso y 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 ya que tenemos nuestra carne lista vamos a poner cosas tostaditas en forma de taco en el microondas aproximadamente 500 watts por un minuto y y y La verdad es que esta forma de hacer tacos no es muy mexicana que digamos, pero cuando vives en otro país y no consigues las cosas tan fácilmente, créeme que la vienes o te vienes gustando más bien. Pues aquí le vamos a poner un pedazo de lechuga, la vamos a cortar muy finamente y listo. También vamos a ponerle un poquito de aguacate. Por supuesto no puede faltar un pedazo de limón, que les llevo el limón verde porque casi no se consigue por acá, esta vez no conseguí, solamente conseguí un limón amarillo y este queso Oaxaca, este sí que lo conseguí en México, en una tienda que vende productos mexicanos aquí en Japón, te dejo el enlace pues si te interesa conseguir productos mexicanos en Japón. Realmente es súper fácil y sencillo y como ya está casi todo hecho, solamente necesitas, pues, un poquito de cebolla y carne molida para los días que te que no tienes ganas de cocinar, que vas a las prisas, verdad, viene muy bien y como ya digo, después de muchísimos años de comer tacos verdaderos, están buenos. Y eso fue todo por hoy, espero que puedas pasar al canal Tandial para que puedas ver la diferencia entre tacos mexicanos y tacos japoneses. Nos vemos en el siguiente video, cuídense, un saludo muy grande. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!